Así es, televidente Diable, como habla Televisión Digital, un hecho lamentable se registra en el municipio de San Vicente Centenario, donde muere el joven Freddy Pérez Mejía, de unos 25 años de edad. Él estaba pintando una cuartería y sin percatarse que había un cable de alta tensión cerca de su humanidad. Él, aparentemente, tocó este cable y murió instantáneamente electrocutado. Este joven es residente y originario de este municipio de San Vicente Centenario. Las autoridades han llegado para hacer el levantamiento correspondiente del cuerpo de este joven que, por desgracia, murió de esta manera. Escuchemos lo que dicen los vecinos. Es lamentable el caso, ¿verdad? Porque, fíjese que usted mira ese poste que está ahí, que ese poste lo pusieron para levantar. Este es todo desalambrado arriba y ellos no lo han venido a poner la energía, ¿verdad? La empresa, ¿verdad? No han venido a poner esos alandres arriba para evitar un poco el peligro, ¿verdad? Entonces, yo podría decir eso, ¿verdad? Que hay cosas que suceden por algo. Yo estaba trabajando allá poniendo un cielo falso y esto ya estaba terminando el trabajo aquí. Yo podría culpar porque el palo ya está puesto para levantar eso, para evitar un peligro, ¿verdad? No, la situación es que realmente esta construcción está bajo los tendidos de las líneas de transmisión que van hacia los municipios de Agenicolás, Astima y todo el sector. Entonces, al parecer, él como que estaba pintando unos apartamentos ahí y pegó con la vara del rodo. Y así fue que murió electrocutado. Miren, hermano, yo ahí, miren, hasta me hicieron comprar ese poste, miren, que me costó 30 mil lempiras. Decían que me iba a levantar. Yo solo quería que levantaran esas líneas para poder trabajar. Y nunca lo quisieron. Las dolas de Ney, esa de H, eso no le paran bola a nadie. Lo que saben es alterar los recibos de la luz, eso es lo que saben. Imagínense que en ese día hay de, ¿verdad? Una gente pobrecita, ¿verdad? El joven Freddy Pérez Mejía se ganaba la vida pintando casas. Esta vez le tocó pintar la última cuando murió electrocutado por una descarga eléctrica de alta tensión en una cuartería que él estaba pintando en San Vicente Centenario. Junto a nuestro compañero Walter Molina para hablarle como habla Televisión Digital. Les informó Ángel David Muñoz. Muchas gracias Ángel David Muñoz y mucha atención a este otro informe especial. Mucha atención a usted que va de verano a las playas. Por favor, háganlo con prudencia.